¡Señor Director! ¡Prueba, nueva, allá! ¡Atención competidores! Porque se viene Ruta 7. Ruta 7, Ale, gente. Es la primera prueba de este domingo de eliminación. Nuevamente se suman las primeras tres pruebas y la última, el mano a mano final. Vamos a tener un domingo realmente candente y vibrante porque seguramente mirando a los competidores tenemos situaciones cambiantes y también habilidades distintas. Así es que las pruebas pueden favorecer o no a uno u otro competidor. Christopher, muy buenas tardes. ¿Nos explicas, por favor, en qué consiste la prueba? Buenas tardes, Edwin. Buenas tardes, Bicho, Amá y a toda la gente en su casa. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, la prueba arranca. Ahí ya le vemos a Coco. Los chicos deben pisar todos los escalones a la hora de subir en el andamio. Cuando se bajen, puede bajar libremente. Siempre encastrar todo en el arrastre para poder salir o si no, la sanción ya el juez va a determinar si va a ser detenerlo por el segundo que crea correspondiente o hacerlo retroceder. Tienen 10 pañoletas. Toma su pañoleta y hace el trayecto de vuelta. Recordemos siempre, encastrar todo en el arrastre a la hora de subir al andamio. A la hora de subir los pies, pisar los tres escalones. A la hora de bajar, se baja libremente y manteniendo siempre una mano pegada al andamio. Como dije, tienen 10 pañoletas. Arranca el hombre quien consiga la mayor cantidad de pañoletas. Las 10. Llevarán los 40 puntos. 30, 20 y 10. Ok, 10 pañoletas entonces. 2, 5 para cada competidor. Termina la mujer. Al arrancar el hombre la que define el último campanazo, la última pañoleta es la mujer. Sí. Eso también quería resaltar. En la última pañoleta, o sea, en este caso la mujer va a llevar la última pañoleta, va a depositar la pañoleta en la caja y luego, por último, toca la campanada para poder determinar los puntajes. Todo listo de este lado, bicho. Ajá. Sí, de este lado también está todo listo, pero para irse al baño. ¿Ah, sí? Alguien se largó uno, o sea. No, poder. ¿Qué será? Ah. Lo que es el trabajo, o sea, hay que aguantar. El tallarín del mediodía, compadre. Bueno, es nervioso. Mucho ajo, mucho ajo. Hay mucho ajo, mucho ajo. Están escapeando acá. Tipo ese Maxi, rally ya. Sin escape. ¿Y por qué le enfocan a William? El turbo, o sea. ¿Se escuchó? No, mira que se escuchó. O sea, venías de acá, Hans O'Maw. Una cosa es que se huela, otra cosa es que se escuche, compadre. Y esta competencia. ¡Aque! ¡Fuerza, muchachos! ¡Dale! ¡Fuerza, equipo! La atención nuevamente en este domingo de nominación. ¡Sí, señor! Pasará a la banca de suplentes. Serán los dos. Al final los abremos con el sobre. ¡Vamos! Y esta competencia arranca. ¡Tres, dos, uno! ¡Calle 7! ¡Arranca la ruta 7, Edwin! Ruta 7, primera prueba de la tarde de domingo. Y atención, la ventaja de Torito hasta el momento. William también muy rápido, seguido por Tony. Y último, dos tiros sancionados. William, ojo que la semana pasada ya tuvo problemas con los jueces. ¡Cuatro parejas en esta tarde de eliminación! Nuevamente Torito en primer lugar. Ya salió Vanessa también. Y el segundo lugar en este momento es para Natalie. Torito y Vanessa con una velocidad que mete miedo, Ale. Por favor, Edwin, la velocidad de Torito. ¡Increíble, señores! Impresionante. Y uno se pregunta, ¿cómo Torito está en la banca de suplentes? Y bueno, es el agregado que tiene esta prueba, que es por pareja. Así es que vamos a ver qué tal le va a Torito, qué tal le va también a Natalie, que está poniendo todo de su parte. Tira una bombita a Edwin. Sí, el primer lugar para Torito. Ya agarra una pañoleta más, lleva la pañoleta número tres. Segundo lugar para Silvia en au giro. Buen trabajo también en au giro, poniendo mucha velocidad. Y Silvia Carvalho muy precisa, Maga. Asimismo, lo está acompañando bastante bien. Ya lo vemos también a William en tercer lugar junto a Chobi. Y el cuarto lugar sería para Natalie y Tony. William acechando a au giro. Muy rápido el capitán del equipo rojo. Hoy compite por continuar. Impresionante la competencia de Domingo. Parejas fuertísimas. Y todos quieren sumar la mayor cantidad de puntos. A no olvidar que en las tres primeras pruebas ya definimos a las dos parejas que continúan. Y las dos parejas que van al mano a mano final. Tony deposita su quinta pañoleta. Vanessa la sexta. Silvia tiene también la sexta en su poder. Al igual que Chobi. A Tony. Que a Natalie le quedan todavía cinco pañoletas. Siguen en cuarto lugar. Torito lleva la séptima pañoleta. Silvia baja, deposita la sexta. Y parten a au giro. Ahora llega Chobi. También deposita su sexta pañoleta. Y sale William en busca de la séptima. El primer lugar sigue siendo para Vanessa y Torito. Segundo lugar para nao, giro y Silvia. En tercer lugar está William junto a Chobi. En cuarto lugar, Tony y Natalie. Vanessa ya tiene la octava pañoleta en su poder. Ahí está. Sí. Damas y caballeros, esto es Ruta 7. La primera prueba de la tarde. Tarde de eliminación, esto es Calle 7 Internacional. Ahí va. Vanessa a punto de depositar la sexta pañoleta. Sale Torito. Sale Torito. En busca de la séptima, ahora sí. Séptima pañoleta para Torito. Controlando muy de cerca la cueza. En este momento, Chobi supera a Silvia. Guarda. Chobi supera a Silvia, pero Silvia le está pisando los talones. Chobi y William en segundo lugar en este momento. Tres minutos, tres minutos, veinticinco segundos de tiempo. Natalie va llevando su sexta pañoleta. Vanessa viene en busca de la octava. William en busca de su séptima pañoleta, señores. Y mientras tanto... La ventaja que era de Naojiro y Silvia, ahora pasó a ser ventaja de William y de Chobi, Maga. Naojiro ya tiene... ¡Sale Toni! Naojiro ya tiene su séptima pañoleta. Tratando de ocupar el segundo lugar. Llegando Vanessa con la octava pañoleta. Camparazo. Toni también va llegando y tiene en este momento. Toni agarra su séptima pañoleta y vuelve a la posta. Damas y caballeros, este es el entretenimiento número uno del fin de semana. Esto es Calle 7, sábados y domingos, 13 horas por Telefuturo. Repasamos nuevamente las posiciones. Torito y Vanessa en primer lugar. Torito a punto de depositar su novena pañoleta. En el segundo lugar y cada vez sacando más ventaja, Chobi y William. Tercer puesto para Naojiro y Silvia. Y en último lugar hasta el momento están Natalie y Toni. Atención señoras y señores, Vanessa en busca ya de su última pañoleta. Ahí está. Y a punto de conseguir los 40 puntos. Pese al problema en el hombro, Vanessa y Torito están por asegurarse los 40 puntos en esta primera prueba. Festeja a Toño también que está con licencia médica. Torito está para salvar ahora. William y Chobi sacaron una buena ventaja. A punto de conseguir el segundo lugar. Vanessa llegando con su última pañoleta. Bien, Vanessa. Ya está en la zona del andamio. Baja Vanessa, desposita. Campanazo. 40 puntos para Vanessa y Torito. Chobi buscando los 30 puntos. Buscando la última pañoleta. Vamos a ver cómo le va. Llega Naojiro. Sale Silvia. Podemos hablar de buena resistencia física por parte de Chobi y William. Que estaban en tercer lugar. Naojiro y Silvia estaban muy rápidos. Pero al parecer el combustible no le dio a Ale. Ahí está. Algo pasó con Silvia que de repente se le vio más cansada. No sabemos si tiene alguna lesión, pero ya está en busca de su última pañoleta. Chobi llegando con la última pañoleta. Ya está en zona del andamio. Atención con Chobita y con William. Va Chobi. Salta. Deposita la pañoleta. Campanazo. 30 puntos para Chobi y William. Tenemos un mano a mano, señoras y señores. ¿Nathalie o Silvia? Silvia o Natalie. ¿Quién se va a llevar los 20 puntos? Va Silvia. A punto de terminar. Si Silvia deposita su última pañoleta. A ver lo hace. Campanazo. ¡Sí! Y el que terminó el juego, Ale. Así es, Edwin. ¿Qué pasó con Natalie y con Tony? Ya estoy con la jueza y tenemos los resultados finales, Graciela. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias. Vanna y Toño, 40 puntos. Chobi y William, 30 puntos. Silvia Naugiro, 20 puntos. Y Natalie y Tony, 10 puntos. Bueno, estos son los puntajes que tenemos en este momento tras culminar la primera prueba. A no olvidar, son cuatro. En la primera, segunda y tercera prueba tienen que sumar la mayor cantidad de puntos, 40, 30, 20 y 10. Al culminar la tercera prueba sabremos quiénes son las dos parejas con mayor acumulativo y las dos que no lo consiguieron van al mano a mano final. ¡Vendemos, señor director! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, amigos! ¡Ya nos adelanta la Navidad! ¡Mirá lo que es todo lo que nos trae! ¡Qué rico! Los nuevos panetones también, que yo ya voy a empezar a probar. Mientras tanto te comento, Navidad es la época mágica que despierta las ganas de reunir a la familia, a los amigos y multiplicar los deseos de prosperidad. Y para esos momentos, nada mejor que nuestro panetone, que traduce todas estas emociones. Panetone en su presentación tradicional con frutas y nuestro especial chocotone, que me encanta, con deliciosas, digo bien, gotas de chocolate. ¡Ay, me encanta, me encanta! Voy a empezar a probar también. ¡Qué delicia! Y para lucirte también te cuento que con tus regalos tenemos unas presentaciones espectaculares de panetone, chocotone en latas. Sí, lo mejor de las fiestas con Bauduco. ¡Bauduco! ¡Qué rico, chocotone! ¡Qué rico! ¡Ya llega Navidad! ¡Vamos, chocotone! ¡No, pero! ¡Vamos! ¡Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad! ¡Cabránate más, canto! ¡Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad! ¡Recuerda el día que te perdí! ¡Qué maravilloso! ¡Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad! ¡Ah, no! ¡De nuestro juez, Coco Bordón! ¡Ah, qué! ¡Como la de Lili! ¡Una declaración impresionante! ¡Ah! ¡De amor! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, pues! ¿Para qué dijiste Tony, Chaviano? ¡Le llamas como Beetlejuice! ¡Un musical de Tony en Navidad! ¡Ay, no! ¿Qué querés ser, Tony? ¡El Grinch! ¡Vení! ¡Vení a Moller! ¿Quiere ser el árbol de Navidad este? ¡Navidad! ¿Para qué? ¡Estos son todos los temas de Navidad! ¡Y cree encima el personaje! ¡Qué hace! ¡Ahí está, Tony! ¡Va! ¡Ahí está! ¡Este tema, este tema! ¡Pero llorar! ¡Que caigan las lágrimas! ¡La mirada, compadre! ¡Impresentable! Tony! ¿Escuchó? ¡Tema Luis Miguel! ¡Ah, mira! ¡Es que usted hace tres años por ahí! ¡Escuchá, escuchá! ¡Llegó a la ciudad! ¡Todo lo apunta! ¡Todo lo ve! ¡Ahí es lo que le gusta! ¡Es la flor de coco, compadre! ¡A Tony! ¡Llegó a la ciudad! ¡Ay, cuidado! ¡Mirá que no es una manito esa! ¡Brevísima pausa! ¡Sí! ¡Y ya volvemos con más! ¡Mirá cómo! ¡Me parece que le gusta la cámara esta! ¡Me encanta! ¡Va, veamos la cámara! ¡Aplausos para Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Caballeros, esta fue la primer prueba y muy dura! ¡Esto es Calle 7! ¡Internacional! ¡Enseguida volvemos! ¡Vamos, Tony! ¡A ver! ¡Todas las pollitas agarran sus posiciones! ¡Que llegaron los gallos más malos! ¡La mano para atrás hace que lo quieres bailar! ¡No hay otra como tú! ¡No hay otro como yo! La madre es el! ¡No hay otro como yo! ¡No hay otra como yo! ¡Sí! ¡Vamos, tía! ¡No hay otra como tú! ¡Sí! ¡Sí!